En este momento, según la denuncia, ellos manifiestan que fueron más de mil millones de pesos lo que se gastó en OPS, o sea, con datos de presión de servicios, y que con ese valor, más o menos con los 60 operarios que se requieren en bomberos, eso tendría un presupuesto con aportes sociales y parafiscales y todo lo es ley de más o menos 700 a 650 millones de pesos. O sea que habría un ahorro casi del 40 al 50% en el presupuesto y se garantizaría el 100% la permanencia de estas unidades bomberiles en el ejercicio de la prevención de riesgos en el municipio de Ibagué. ¿No es algo calamitoso para la ciudad de Ibagué que simplemente haya una persona que integre el Cuerpo Oficial de Bomberos para tener todas las emergencias que se puedan llegar o que se registren en la ciudad de Ibagué? Ellos manifiestan que en este momento hay contratistas, que algunos tienen la experticia, otros están iniciando, pero lo que más les preocupa es en las épocas cuando no hay contrato, o sea, finalizando diciembre, enero, febrero, incluso marzo, cuando muchas veces de los 20 bomberos, ellos trabajan 24 por 48 y solamente queda una unidad bomberil prácticamente no atendiendo una emergencia, sino cuidando las instalaciones físicas y los equipos de los bomberos. Entonces son situaciones muy, muy, muy preocupantes y obviamente ellos lo denuncian frente a la controlada municipal de Ibagué porque manifiestan que los recursos existen bajo la sobretasa bomberil y que ellos como bomberos de Colombia tienen que tener el respaldo técnico y financiero y jurídico para poder atender las emergencias que se puedan presentar en el municipio de Ibagué.